Este es Álvarez, viene Álvarez, desciende Méndez señores, va Méndez, no pasó absolutamente nada, dice Ceballos, controla la pelota central señores, lo ganan los físicos, si lo gana Central. Ricky Gómez, Ricky, lo metió para Birey que está habilitado, sí, 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 Birey, hacia atrás, vamos a llegar, ¡Gol! 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 De Central, a los 31, sí, a los 31 en su debut, lo hizo el chileno, lo hizo Monge, Central 1, desamparado de San Juan 0. Esta vez, sí, Central pudo quebrar a desamparados, y mire de qué manera, el inicio de una jugada en la cual reclamaron falta de Méndez sobre Augusto Álvarez, me gustaría verla, para mí lo empuje de atrás, no sé si es necesario y suficiente el empujón para que Álvarez se deje caer. Ricky Gómez mete una pelota perfecta, el que está en offside no participa, Biglieri viene de atrás, y Monge luego, en una segunda jugada, no saca ventaja de la posición adelantada, sino que empieza a participar de nuevo por la acción. Para mí está perfectamente convalidado el gol de Rosario Central, porque en la primera parte se nota que Monge no va a correr esa pelota, levanta los brazos. Esta vez la línea del offside no pudo ser jugada por desamparados, polémica en el arranque, un poco de polémica en la definición que le importa a la gente de Central, que de tanto ir, lo consiguió con el gol de Monge. Debut con gol para el chileno Monge en el fútbol argentino y en Central. Se deja caer, correcto, se va. Siempre al lado de la jugada, eh. Se van a jugar cinco más. Castillejos, la perdió Castillejos, la recuperó ahora, la tiene Ricky Gómez. Castillejos estaba habilitado, pero cobró una falta el señor Ceballos. Hay tiro libre, señores, para Desamparados. Este es Ceballos, el delantero de Desamparados que se deja caer. Te digo, para Marilla, el reglamento lo habilita al árbitro también, llamado Ceballos. Atención, señores, llegaba Fatura. ¡Gol! El de Desamparados, señores, para mí el último en tocarlo fue Reynoso. No llegaba Fatura. Desamparados empata el partido, señores. A los 45 minutos, aquí en el Gigante. Central 1. Desamparados de San Juan 1. ¿Por quién la tocó? Reynoso para mí, eh. Y él se lo anota, ¿no? Pero qué gol raro. ¿Qué le pasó a Brown? Que quedó tendido en el piso dolorido. No, es en contra. A ver. Pasa, pasa, pasa y se la lleva puesta a Valentini. Es gol en contra. Bueno. A tocó Reynoso y se la llevó por delante a Valentini. Deberíamos evaluar, si podemos, una próxima imagen. Si a Brown le cometen infracción o es simplemente el choque en la búsqueda del balón. Mientras la bajaron de cabeza para que Reynoso, entre otros, vaya a buscarla como segunda jugada. En una acción bastante extraña. Una pelota que debió haber sido el arquero. Desamparados lo empata. Lo salió a buscar muy tarde, Desamparados. Apenas le metió el gol Monge, recién ahí se acordó de atacar. Tantos partidos hemos visto así, pero aquí encontró el empate el arquero. La tabla ahora con este empate vuelve como al principio del juego. Con Instituto Líder 36, River 34, Quilmes 33 y Boca Unidos 32. La va sacando en el fondo Bar, señores. Se acaba el partido, últimos segundos en el Gigante. Lo busca Central. Estamos 1 a 1. La va a meter el Loncho Ferrari. Se viene Ricky Gómez en forma de centro con las manos. A ver, Ricky. Va Gómez. Este es Ferrari. A ver, centro del Loncho. Llega Biglieri. Centro, ataca y llega. ¡Gol! ¡Gol! De Central, señores. Y no me podía pasar. ¿Cómo te quiero? Señoras y señores, Central 2. Desamparado de San Juan 1. ¿Sabés quién lo hizo? Castillejos, Trigini. Me imaginé. Me perdiste, ¿eh? No me tenía fue, ¿viste? En el último segundo del partido, señores. Central 2. Desamparado de San Juan 1. ¡Castillejos! Quinto minuto de los 5 de descuento. ¿Cómo no gritarlo así? El goleador siempre aparece, ¿eh? Siempre responde. Este es Gonzalo Castillejos. De otra acción magnífica de Biglieri. Que entró y ganó el partido solo. Con dos pases de gol. Lateral de Ferrari. Se cruza la cancha Ricky Gómez para jugar nuevamente con Pablo. Que echa un centro picante. Biglieri la aguanta. Gira y le hace hacer el gol a Castillejos. Todo bien. Hizo Biglieri. Porque control técnico perfecto. Giro notable. Con ojos en la nuca. Para saber que así está el 9. Y el 9 no te falla. El que más lo buscó en el último minuto del partido. Mete el 2 a 1. ¿Habrá tiempo para más? Juntan a las señores. Aguantame centro al área. Venía Valentini. Biglieri, Biglieri, Biglieri. Señoras y señores. Se acabó el partido. El Rosario está hacia el gigante de Rosito. Ha ganado de Rosario. Central los a 1. Gole de Monge. Y de Castillejos. Ha ganado el equipo de Juan Antonio Pizzi. ¿Cuántos goles, Castillejos, Dani? Creo que 10. Pero siempre para ganar, ¿eh? Siempre para ganar. Salvo para un par de empates. Castillejos siempre que hace goles. Llega a 11 hoy. Y queda 3 de Pirisalves y Cabenay. Mientras Daniel se acomoda en el campo de juego para las entrevistas. Lo buscó el que más lo ganó. Pero cuando Desamparados había alcanzado el empate. Ya en tiempo reglamentario. En la adición. En los últimos segundos del quinto minuto otorgado por Ceballos. Otra vez Biglieri. Hizo una gran jugada de ataque. Y Castillejos apareció como lo gran goleador que es. ¿Tuvo una? Y fue gol. Y valió 3 puntos.